Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube. El día de hoy, gran información. Para empezar, miren, vamos a ver PGR abre la puerta para que Javier Duarte pueda enfrentar su proceso en libertad. Muy mala noticia, señores. También tenemos la consulta del nuevo aeropuerto, será el 28 de octubre del 2018. De igual manera, sale este subcomandante Galeano, ya saben del EZLN, y dice que no hay un solo indicio de que diga que AMLO, el sexenio de AMLO, es un gobierno progresista. Y ahorita les voy a explicar que es todo lo contrario. También, de igual manera, a mí se me hace rara esto que decían del chocoflan. No sé si lo han escuchado ustedes en las redes sociales, sobre todo para insultar a Beatriz Gutiérrez Müller. Y ya les voy a decir el por qué chocoflan, por qué se dice tanto en las redes sociales. Y sale de esta fotito. También, de igual manera, vemos a un Peña Nieto que para mí se está yendo más al despeñadero. El propio Peña Nieto se está yendo a su propio despeñadero. Quiere salir en una entrevista que sale con Denise Merker, así muy sencillo, un presidente empático, arrepentido y empático porque siente ese problema que tienen los mexicanos. Pero bueno, ya va a acabar su sexenio. Ni modos. Tuvo seis años para poder corregir todo lo que hizo. Y hasta el día de hoy, sobre todo con lo de la libertad de Javier Duarte, no tiene nada que ver. Nada que ver de que esté arrepentido. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Antes que nada, pues también les voy a dar ya los clásicos indicadores. Pero espérense. Primero necesito que también se suscriban a mis redes sociales, que están aquí arriba. Se las dejo en la descripción del video. Denle me gusta a este video para que la gente, para que YouTube lo siga recomendando y más gente lo pueda ver. De igual manera, comenten aquí abajo, pues en la caja de comentarios. Déjenme sus saludos, sus bendiciones. Por cierto, muchas gracias. Ayer les decía en mi video al final que muchas gracias por sus bendiciones de ustedes. ¿Por qué? Les decía que en estos días me voy a ir a la Riviera Maya. Y es que mi esposa se compró un boletito y se resultó que salió ganadora. Así que, señores, me sale un viaje totalmente gratis. Prácticamente, porque fue una rifa. Vamos a ponerlo como las clásicas rifas entre amigos. Pero esta vez resulté ganador de un viajecito. Bueno, no yo, mi esposa. Pero pues es lo mismo, ¿no? Nos vamos a estar yendo por aquí de la Riviera Maya a un hotel. No me recuerdo cuál es. Luego les paso el nombre. Pero ¿saben qué? Tengo pensado pasar por Chichen Itza ya que está de paso. A ver si el día de mañana les puedo hacer una transmisión en vivo. Desde las pirámides de Chichen Itza. Por los que no han ido a estas pirámides. A mí me quedan muy cerca. Me quedan como unas 4 o 5 horas. Pero miren, son excepcionales. De hecho, es una de las maravillas nuevas del mundo. Bueno, quería mencionarles esto. Porque ustedes son familia, son amigos. Ya somos 27 mil suscriptores en el canal. Y así vamos a seguir defendiendo desde nuestra trinchera. Bueno, ahora sí. Vamos con esta información. La Premium, el litro de Premium para el país se eleva a 21 pesos con 13 centavos. Aumentó 3 centavos el día de ayer y aumentó 0.14 puntos porcentuales. Con respecto al litro de diésel, aumenta... No, se mantienen 20 pesos con 11 centavos el litro. Y la Magna en promedio en el país, el costo del litro de este energético es de 19 pesos. Con 63 centavos. Para la ciudad de Campeche, mi ciudad natal, mi hermoso estado. Estamos en 20 pesos con 52 centavos el litro de Premium en promedio en todo el estado. El litro de diésel lo mantenemos en 19 pesos con 94 centavos. Y el litro de Magna está en 19 pesos con 5 centavos. El tipo de cambio peso dólar está en 18 pesos con 79 centavos. Esto es excelente. ¿Por qué? Porque el día de ayer estaba el peso en 18 pesos con 86 centavos. Estaba, perdón, dije el peso. Estaba el dólar a ese valor, ¿no? Entonces, hay un decremento en el dólar. Por lo tanto, hay un aumento en el valor de la moneda mexicana. ¿Cuántos es ese valor? De 0.7 centavos aumentó su valor en puntos porcentuales en 0.37%. Bueno, sí. Ahora sí, vámonos rápido con la información. Yo no les quiero quitar mucho tiempo. Pero bueno, hay muchas noticias. Para empezar, PGR abre la puerta para que Javier Duarte pueda enfrentar su proceso en libertad. Miren, aquí está la cara de bandido, ¿eh? Y veamos. Dice, por aquí vamos a ver. La Procuraduría General de la República, PGR, abrió la puerta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que pueda enfrentar su proceso en libertad. O sea, no va a estar en la cárcel, no va a estar en ningunos separos, sino que va a estar libre, por así decir. Va a tener ciertas restricciones, a lo mejor en su domicilio, no sé si sea un arraigo domiciliario o en algún lugar, pero no va a estar en la cárcel. Debido a la reclasificación del delito de delincuencia organizada por asociación delictosa. Miren, yo la verdad no soy abogado, no sé qué significa esto, pero yo siento que como mexicano, como persona racional, digo, ¿cómo es que si esta persona desvió tanto dinero, está acusada de que dio agua destilada a niños con cáncer, y ese dinero se lo clavaba? ¿También estaba corroído con redes criminales? De aquí más abajo lo dice. En aquella ocasión, funcionarios de la PGR y la Secretaría de Hacienda, encabezados por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, o sea, la SEIDO, Israel Lira, acusaron a Duarte de ser un líder de una red criminal mediante un complejo entramado que desvió millones de recursos públicos. sacó millones de pesos del erario público. A mí esto no se me hace justo. ¿Por qué? ¿Cómo es que va a enfrentar un proceso judicial en libertad, salvo todo lo que hizo? Díganme, ¿ustedes creen que es inocente? Si fuera inocente, ¿por qué se fue a otro país? ¿Por qué se fue a esconder? ¿Por qué su esposa se fue a otro continente? ¿Por qué se fue a otro lado? El que nada debe, nada teme. Si él iba a enfrentar la justicia o todo lo que le quisieran acusar, de frente, pues vengan, o sea, esto no se me hace congruente. La verdad que no. Y les digo que como mexicano, siento a veces, y ustedes lo ven, que a veces la justicia está de parte del criminal que de la parte de la que es afectado. Lo han visto como, por ejemplo, han salido esos memes que, por ejemplo, cuando alguien entra a tu casa a robar, no puedes entrar y tú no le puedes hacer nada. Que si tú lo lastimas o hieres al ladrón, te pueden meter a ti a la cárcel. Porque a lo mejor esa persona, como no cometió el delito, tú lo cortaste, no permitiste que pasara ese delito, pero mientras lo golpeaste, lo mandaste al hospital, a lo mejor y lo mataste por defender a ti tus pertenencias que tanto te han costado por defender a tu familia. Y mientras, como tú ya le ocasionaste una lesión, un daño a esa persona permanente, parcial, o para toda la vida, le quitaste la vida, no lo sé, tú te vas a la cárcel y él no. Ah, pero eso sí. Por ejemplo, miren, no tiene mucho que salió en las redes sociales de un robo que hacía una persona de Grupo Bimbo. De hecho, aquí dice, ¿Captan empleado de Bimbo robando anciano? Quiero que ya vieron este video. Vean, escúchenlo. Contratarse de ustedes, por ser cliente distinguido, ¿Vieron cómo se metió la mercancía? No sé, los gancitos, los submarinos, los chocoroles, se los metió, le está robando a esta persona, le está surtiendo, pues, producto para que pueda vender esa persona. Grupo Bimbo toma acciones inmediatas, de hecho aquí, sobre el video que circula en redes sociales, Grupo Bimbo informa. Dice, sobre el video que circula en redes sociales, en Grupo Bimbo, rechazamos rotundamente este tipo de consultas las cuales no reflejan en absoluto nuestros valores y violan nuestra política global de integridad. La persona del video fue dada de baja de la compañía y puesta a disposición de las autoridades. Actualmente, se están ejerciendo las acciones legales correspondientes. Pero eso sí, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué se los digo? Mira, si tú te robas unos gancitos porque le estás proveyendo a un cliente su mercancía, te los transas, le dan de baja a la empresa y lo someten a juicio, ¿no? Vaya a parar a la cárcel, no lo sé, no sé qué tipo de sanción vayan a poner, pero esta persona que robó miles de millones de pesos, no se robó tres gancitos, no se robó cien pesos, mil pesos, un millón de pesos, no se robó mil millones de pesos, robó más que eso y lo van a hacer que pase su proceso judicial en libertad, díganme ustedes qué opinan, es una real babosada, disculpen la palabra, pero es una tontería, ¿dónde está la eficiencia de esta autoridad de la PGR? ¿Dónde está el raciocinio? No sé las personas que hacen estas leyes, no sé en qué mundo está su cabeza, a lo mejor en el mundo de Peñalandia, donde todo se va por el despeñadero, pero bueno, esperemos que esas cosas cambien, pero a mí, por eso, como casos tan controversiales y este, ejerce su juicio en libertad y el otro sí, te vas, te despiden, te viralizan en redes sociales de igual manera y te mandan al bote, ¿no? No sé ustedes, díganme. También tenemos la consulta del nuevo aeropuerto, ya saben que se va a someter a una consulta ciudadana por parte de todos nosotros y sí, debe ser una consulta ciudadana, porque ese dinero con el que van a construir el aeropuerto es nuestro, también es parte de nuestro dinero, no es toda esa inversión privada de inversionistas, obviamente los inversionistas quieren que el aeropuerto se termine ahí, ¿por qué? Porque ya gastaron dinero, ya invirtieron y además el negociazo que va a hacer después de que se termine el aeropuerto, ¿saben cuánta derrama económica va a dejar ahí? Millones de pesos, señores, y no sólo para unos años, sino para toda la vida, también los costos de mantenimiento, estar de contratando empresas para que vayan a dar mantenimiento a ese aeropuerto que se puede hundir, de hecho ya vi unas imágenes donde hay una excavadora que se hunde, una excavadora, imagínense qué puede pasar con un avión, no sé si esa imagen es real, pero lo vi en internet, fue de cosa de ayer antier, no tengo esta imagen en pantalla, pero lo pueden buscar en Google, se los puedo asegurar, es más, vamos a buscarlo, vamos a poner excavadora se hunde en Nine, ahí está, no les digo, o sea, tan fácil que se puede, mira, excavadora se hunde donde se construye el Nine, y ustedes creen que un avión que pesa mucho más que una excavadora no se pueda hundir, y sobre todo con la velocidad y la fuerza con la que viene el avión, esos aviones vienen no sé si a 500, 300, 200 kilómetros por hora, pero el peso y sobre todo el punto de apoyo donde recibe que solo son unas llantas y esto que es una excavadora que es su, su, como se puede decir, su centro de gravedad es más amplia porque es ancha y pesa menos que un avión, imagínense señores, yo la verdad ni me quiero imaginar, pero bueno, creo que ya va a ser más seguro viajar a la ciudad de México en camión o estaría bien que el nuevo tren maya que va a estar aquí en el sureste de la república le hagan una parte para que se vaya hacia el centro y al norte y está toda la república mexicana conectada por ese tren, sería fenomenal, bueno, aquí dice también este subcomandante galeano vocero y líder del EZLN dice no hay un solo indicio de que diga que el sexenio de AMLO es un gobierno progresista dice, y es que las pruebas de amor que dio el señor López Obrador o que está dando este señor para el gran capital o sea para el finquero son, entre otras, la entrega de los territorios de los pueblos originarios, sus proyectos para el sureste son en realidad proyectos de despojo, indicó hoy en la segunda entrega de sumisiva 300, a ver señor, señor encapuchado EZLN con todo respeto le digo, usted cree que bajarse el sueldo a la mitad no es algo no es algo progresista, no es algo bueno para el país, usted cree que decirle a los senadores que por lo menos se hagan un descuento del 30% de todos sus gastos no vayan en pro del país, usted cree que los magistrados hayan dicho que van a hacer unas reducciones, se van a unir al plan de austeridad de López Obrador para que no sean tanto los gastos que está representando el país ante la situación que está presentándose, la pobreza extraordinaria, la falta de educación, de calidad, infraestructura, todo, usted cree que eso no es progresista, usted cree que Andrés Manuel López Obrador ya desde ahorita está empezando a trabajar para que cuando llegue el primero de diciembre ya eche a andar sus proyectos, no se esté todavía aplazando más tiempo porque él sabe que nada más tiene seis años y quiere hacer prácticamente ya con lo que está trabajando ahorita ya está haciendo más de seis años, ya está diciendo, ya está iniciando su vida laboral de presidente, aunque no lo es porque es un presidente electo, él no puede tener la responsabilidad todavía, por eso mucha gente se confunde y piensa que todo ahorita está sucediendo que es López Obrador, que la liberación del Báster Gordillo, que lo de Barlet, que lo de Carlos Slim y no sé qué tanta cosa, no se confundan señores, son cosas muy diferentes, ¿usted cree que a pesar de todo lo que dije eso no es progresista? no sé en qué cabeza tiene, perdón, no sé en qué mundo o en qué lugar tiene su cabeza, pero para mí eso sí es progresista. Vamos a ver esta de los, de los, del Chocoflan, se los voy a explicar por qué, aquí vi que Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, tuitea hace 17 horas, dice, medalla en Bellas Artes, al bailarín Isaac Hernández F, Isaac Hernández, dice acá, más que merecida para un tenaz y virtuoso mexicano que ha llevado su talento a todas partes del mundo, felicidades. De pura curiosidad yo di click acá para ver qué le respondieron y yo me imaginé que iban a haber ataques y el primero hace, hace, el primero que lanza, no es una ofensa personal, pero como que la quiere, no sé, la quiere dejar mal, dice Chiquis Chocosa, nunca me hubiera atrevido a corregir su redacción, pero como usted ha hecho presunción de ser toda una intelectual, permítame darle un consejo, en español los adjetivos se escriben después de los sustantivos, lo correcto sería un mexicano tenaz y virtuoso, porque Beatriz Gutiérrez muy oler puso para un tenaz y virtuoso mexicano, o sea, lo puso al revés, y aquí salen personas también a defenderlo, y aquí empieza ya la batalla, por así decir, empiezan los dimes y diretes, por ejemplo aquí, buenas noches señora Beatriz Gutiérrez Müller, este no la ofende ni nada, pero dice, por favor, ¿me puede proporcionar su correo para enviarle una propuesta? Por favor señora, muchas gracias, y le responde otra persona manera de broma, el correo es chocoflan arroba hotmail punto com punto ger, ger pues yo creo que por Alemania, porque su apellido Müller, pues es de descendencia alemana, y pues pone así, pone a tu hijo el pejito al bailar, para que se le quite la obesidad mórbida que padece, el chocoflan bailador, y ¿qué tan vil puede ser que utilizas a un niño para agredir? pobre cobarde que se escude en el anonimato, y bla 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 bla, y empiezan ahí los ataques, yo me quedé la duda de que es el chocoflan, bueno, atacan mucho a Beatriz Gutiérrez Müller, o a López Obrador con esto, los mejores memes del chocoflan, que hace alusión al hijo menor de López Obrador, ahí está foto, donde está Andrés Manuel López Obrador besando a su hijo, pero como tiene su pelo pintadito así en dos colores, parece un chocoflan, y aquí ponen a López Obrador besando un chocoflan, la verdad, ya lo vean, dice, fueron dedicados a su hijo menor de edad en alusión al hecho de que al pintarse las puntas de su cabello, este parece básicamente un chocoflan, también lo han apodado un umpaloompa, ahí está, ahí están las agresiones, hijo menor de AMLO, seis años de memes, otro meme, dice, ya no se metan con el hijo de AMLO, no le digan chocoflan, ah, pero en campaña, queso de puerco, y aquí dice, putas y pendejas, las hijas de gaviota, aquí otro meme, el viernes viene el estilista a hacerle su base a la gaviota, por si quieres traer al niño, la verdad que, pues ya empezaron los memazos ahí, y por eso es alusión al chocoflan, yo no lo sabía, si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben, compártanlo para que más gente también de igual manera lo sepa, por otro lado también tenemos la entrevista, señores, que le hace Denise Merker a Peña Nieto, vemos un Peña Nieto empático, no voy a decir sumiso, porque no, pero muy acertado en sus respuestas, de hecho su semblante lo ves como que, pues si, como que le duele y todo, pero espérenme señores, ustedes creen, que todavía de que deja a Javier Duarte ahorita en libertad, porque el mismo puede dar la orden para que lo encierre, no hagan algo al respecto, pero ustedes creen que después de esta entrevista que da, a lo mejor sea una cortina de humo, que suene mucho su información de Peña Nieto, para que no suene tanto la, 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 la noticia de que Javier Duarte va a, a, a pasar sus, su proceso judicial en libertad, a lo mejor quieren que en los titulares del periódico salga Peña Nieto conmovido con México y con la nación, arrepentido de todo el daño que ha ocasionado, para que no salga en primera plana, Javier Duarte puesto en libertad, va a presentar su, su proceso judicial, eh, fuera de las rejas, ¿no? ¿puede ser? No lo sé, ya del PRI, de este partido, ya de la política, te esperas lo que sea, con Andrés Manuel López Dorador va a ser muy diferente, ¿por qué? Porque ya la gente empieza a tener confianza otra vez. Este es un video en la página de Aristegui Noticias, la verdad dura como cuatro minutos, pero ¿qué dice en realidad? Dice, dice Peña que se arrepiente de involucrar a Rivera, Angélica Rivera, la gaviota, en la Casa Blanca. Dice también que a los 43 de Ayosinapa, pues que en paz descansen o las familias, porque si ha de ser muy doloroso no saber dónde están tus hijos, no, no me imagino ese dolor que deben de presentar esas personas, pero dice Peña Nieto que él cree que los quemaron. Dice aquí abajito, miren, en entrevista para Televisa, la periodista Denise Merkel le preguntó al presidente ¿cuál fue el error más grande de su sexenio? A lo que Peña Nieto respondió, no haber explicado yo, creo, con suficiencia, los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Pues sí, porque fuiste un presidente muy separado de tu pueblo, eso, pues son errores, ok, se aprende, pero pues, lo habías aprendido desde el primer año de tu mandato, no a los seis años, seis años volviendo a repetir los mismos errores uno y otra vez, no, o eres muy burro, así como la verdad la gente te tiene, o eres muy tonto, no lo sé, pero yo creo que la persona desde el primer error aprende, la persona que la verdad valora lo que hace, porque imagínate en tu trabajo, tú cometes, los errores pueden ser perdonados, pero también no abusen, no puedes confundirte una, dos veces o hasta tres, pero ya durante seis años estar cometiendo los mismos errores, pues yo ya no sé qué está pasando ahí, pero, pero todo lo que ha pasado, lo de César Duarte, Javier Duarte, los Moreira, Roberto Borges, lo de Rosario Robles, lo de la estafa maestra, lo de la Casa Blanca, lo de las licitaciones a ciertas constructoras, tener preferencia, porque pues recibió esa Casa Blanca que no estaba su nombre, pero que le iba a comprar, pero le iba a dar una licitación a esa empresa, donde sale a decir en este video que esa, esa construcción que iba a dar a esa empresa no se dio, porque iban a hacer un tren de México a Querétaro, algo así, o no, no de México a Querétaro, el tren de Querétaro, algo así, como el tipo tren maya del sureste de López Obrador, más o menos así, pero que el de Peña Nieto, pero que jamás se construyó, y esa empresa que iba a construir ese tren fue el que le iba a vender la casa, o el que les regaló la casa, por así decir, porque la gaviota dijo que esa casa ya era de ellos, también sale Peña Nieto diciendo que lamenta haber involucrado a mi esposa Angélica Rivera en la explicación del tema, a ella no le correspondía, ella no es funcionaria y la involucré porque era ella de forma como matrimonio que estábamos haciéndonos de una nueva casa, una nueva casa que no estaba a nombre de la gaviota, que estaba a nombre de la empresa a la que Peña Nieto le dio la licitación para construir el tren de Querétaro, a lo mejor lo estaba pagando con favores, que es lo más seguro y de lo que fue acusado, dice también me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que a ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil de superar en todo este tiempo, ya digo, yo para mí esto es una completa burla, ¿cuántas veces no hemos visto a la gaviota? es más, ahorita recientemente que estaba en París, Francia, en uno de los mejores restaurantes, yo creo que ahí desahoga a la gaviota todo ese mal sabor de la Casa Blanca, gastándose el dinero de los mexicanos, yéndose en el avión presidencial a los mejores lugares del mundo, y ojalá fuera a los mejores lugares de México para que el dinero se quedara acá, no, se va a Miami, se va a Beverly Hills, se va a Francia, a París y quién sabe otros lugares se habrá ido gastando nuestro dinero de los mexicanos. Bueno señores, este video ya se alargó, disculpenme otra vez, pero espero que les guste esta información, la verdad yo trabajo en mis horas de comida, aprovecho para hacer estos videos, la verdad a veces creo que ni como, no es de ustedes para que lo sepan, pero a veces como muy rápido, no paso tiempo a veces con mi familia, pero bueno, por eso los domingos no trato de hacer videos para pasar más tiempo con ellos, pero bueno señores, espero que valieran esta información, compártala por favor, denle me gusta, coméntenlo, suscríbanse al canal, activen la campanita, les dejo mis redes sociales acá arriba, en la descripción del video, suscríbanse de igual manera, también les dejo aquí un botón para que se suscriban a mi canal y aquí un botón para que se suscriban a mi canal alterno, que en este video quiero hacer el proyectito que ya les había mencionado hace como un mes, para ver de qué manera podemos ayudar a personas, de tal manera que a lo mejor no lo sé, porque la verdad es bueno ayudar, más que uno solo no puede, más que todos ustedes que están ahí, que somos bastantes, podamos apoyar con lo que sea, hasta con las visualizaciones de estos videos, compartiendo, reproduciendo, pero tengo varias ideas en la mente que pues la verdad serían muy buenas para todos nosotros, para los mexicanos, para México y para sobre todo para la gente que más lo necesita, ¿no? Bueno señores, ahora sí me despido de ustedes, les dejo mis dos últimos videos que he subido con anterioridad, nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude, nos vemos en un próximo video.